Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una actriz que es bastante conocida la verdad Y estoy seguro que muchos ya han escuchado acerca de ella Ella se llama Cagney Linkart O Cagney Linkart Ella pues, ella nació el 28 de marzo de 1987 Actualmente tiene 33 años Es de Estados Unidos Su signo zodiacal es el Aries Es de origen étnico caucásico Tiene varios alias Por ejemplo, tiene alias de Cagney Linkart Cagney Linkart Cagney Linkart Cagney Cagney Linkart Pero bueno, casi todos suenan igual También puedo decir que ella está activa desde... O sea, ella empezó en el 2008 Y hasta la actualidad Según lo que... Según lo que he podido investigar Hasta la actualidad me parece que sigue Porque hasta el año pasado Estaba creando... O sea, estaba interpretando papeles O sea, seguía en la actuación Y todo eso Hasta el año pasado No sé si este año todavía sigue Pero hasta el año pasado Todavía venía realizando Me parece algunas... Algunas... Este... Especies de tomas O, ¿no? De papeles De personajes que interpretaba ella Bueno, lo que puedo decir es que tiene su Instagram En su Instagram oficial Tiene 673.000 suscriptores Para los que quieran, este... ¿No? También seguirle y saber de ella Tiene el color de ojos azul El color de cabello rubio La altura mido un metro con 63 centímetros Pesa 54 kilos Y también tiene algunos piercing, ¿no? Y pues esperamos que siga Porque para mí es uno de los rostros más bellos Que hay en la industria de acá, ¿no? De la actuación Y espero que siga los mejores éxitos para ella futuro